Es un video para mandárselo con esto. Aquí está el Bola, el número uno en empacada. Mira como le rinde está comiendo brócoli. La máquina trabajando y aquí este señor. Mira el Bola como le rinde aquí. Anda comiendo y probando. Probando y aquí el brócoli aquí a todo más no poder. Está el güero aquí, mira el encargado a otro raytero que nos dijo que no nos voy a cobrar ni un dólar. No, ya dice descargándose. ¡Galio, man! ¡Galio, man! ¡Galio, man!